Muy buenas a todos y bienvenidos al maravilloso mundo mágico de Hogwarts Legacy. En esta ocasión os traigo un vídeo que considero necesario sobre este juego, ya que solo he encontrado vídeos que hablan del lore o el análisis de lo que han visto hasta ahora, y considero que hace falta un vídeo que mezcle ambas cosas y contenga una actualización de lo que se sabe a día de hoy. Por lo que sin perder más tiempo, comenzamos. Antes de nada, quisiera informar sobre algunas preguntas que se hace mucha gente y no se están respondiendo correctamente sobre el juego. Estas son ¿De qué va el juego? En principio se trata de un juego de rol donde tendremos que aprender hechizos e ir subiendo de nivel nuestro personaje como el equipamiento del mismo. Pero más que esto, la intención real del juego es que sea una experiencia inmersiva. Esto lo consiguen a través de un sonido envolvente, grandes paisajes, buenos gráficos y sobre todo una representación de este mundo impresionantemente cuidada hasta el último detalle. Hay que tener en cuenta que este juego es de un solo jugador y no tendrá un modo multijugador. ¿El juego es como un Elden Ring o Skyrim? En principio va a tener gran similitud con Skyrim, por su inmenso mapa a explorar con libertad, zonas en las que se necesita más nivel para poder avanzar, e incluso lotear e interactuar con otros NPCs que vayamos encontrando. Respecto a su dificultad, es algo que hasta ahora no se tiene claro, pero yo no esperaría una alta dificultad estilo Elden Ring. ¿Los jugadores tendrán elección de casa? Sí, para un mayor efecto de inversión, al inicio del juego podrás escoger a qué casa unirte. ¿Cómo será la personalización del personaje? Esta está bastante bien, aunque no es de lo más completo que hemos estado viendo en otros juegos. ¿Veremos personajes ya conocidos de libros y o películas? Sí, al desarrollarse en el año 1890, veremos a algunos fantasmas conocidos como Nick casi decapitado y al profesor de historia Vince, mientras que a personajes de carne y hueso será algo más difícil debido a las fechas, aunque no descartable. Aparte de las ya mencionadas, se confirma la clase de historia, donde en el tráiler podemos ver a nuestro personaje en la misma con el profesor de historia Vince, y se sospecha que también tendremos la clase de adivinación por algunas imágenes boceto encontradas. Ahora vamos a pasar a darle algunas pinceladas a la historia principal que nos encontraremos en el juego, empezando por nuestro personaje, el cual será capaz de manejar la magia antigua. Esta es muy poderosa y tenemos conocimientos de la misma desde la época egipcia. Además, esta suele estar relacionada con acciones de puro corazón, como por ejemplo la de proteger a tu hijo Harry de aquel que no debe ser nombrado. Por otro lado, nuestro personaje entrará a Hogwarts directamente en quinto año, algo muy insólito, ya que se supone que desde que un mago nace, éste se inscribe automáticamente en uno de los colegios de magia, y sí, Hogwarts no es el único colegio que existe, por lo que no haber estado desde un principio es muy raro. Y ahora lo más importante, ¿qué acontecimiento podemos encontrar en 1890, que es el año en que transcurre nuestro curso académico? Pues bien, tenemos los siguientes hechos. El primero de ellos y más evidente, es una de las múltiples disputas y rebeliones por parte de los duendes. Hay que tener en cuenta que los magos y los duendes nunca han llevado una sana relación, ya que por un lado los magos se creen superiores a ellos, y por otro, quieren mantenerlos controlados, ya que éstos tienen un gran poder para la creación de objetos mágicos. De hecho, difieren mucho en ideales, e incluso a los magos les prohibieron usar varitas mágicas. En fin, que los duendes se rebelen no es nada nuevo, ya que no es su primera vez. El segundo hecho, y más relevante que podemos ver, será la historia de la magia antigua, ya que de éstas se conoce muy poco tanto de libros como de películas. Estos son dos hechos que podemos ver claramente en el tráiler. Pero estudiando un poco la historia, podemos sospechar alguna que otra teoría más que válida, como por ejemplo, que tengamos algún tipo de acercamiento con la familia de Dumbledore, ya que en 1890, su padre está encerrado en la prisión de Azkaban, cuya prisión podemos ver en el tráiler, junto de sus guardianes los dementores. Respecto al lore, hay bastantes teorías muy chulas, además de explicación de cada esquina del tráiler, por lo que os dejaré algunos canales en la descripción por si os interesa más información sobre el lore. Y dejando la historia del lore a un lado, vamos a hablar sobre la jugabilidad. A lo largo del juego, tendremos que tomar una serie de decisiones, las cuales son muy importantes, ya que éstas afectarán a un sistema de moralidad. Esto explicaría el por qué en el tráiler lanzamos un Ababa Cadabra, uno de los tres hechizos prohibidos. Este sistema se irá alineando dependiendo de las distintas acciones que realicemos en el juego, como por ejemplo, si ayudas a las criaturas que puedes encontrar heridas. Respecto al combate, aunque aún no está del todo definido, sí que sabemos que éste se basa en una combinación de lanzar, esquivar, bloquear, desviar y contraataque de hechizos. Paso a explicarlo. En primera medida, tenemos el ataque básico, y a partir de aquí, tendremos otros cuatro hechizos para poder lanzar, que a día de hoy no se sabe si solo serán cuatro o podremos equipar más. El combate consta de lanzar un hechizo, y éste debe ser esquivado, bloqueado o desviado. Hasta aquí todo fácil, pero ahora es cuando viene lo interesante del combate. Están los hechizos pasivos, aquellos que puedes activar conforme el juego te lo permita. En el caso del tráiler, podemos ver el Accio para atraer barriles explosivos y lanzarlos. Luego están los hechizos activos, los cuales tendrás que equiparte para poder usarlos como el Incendio o el Flipendo. Por último están los hechizos condicionales, aquellos que requieren de una acción para ser lanzados, como por ejemplo un contraataque, o acercarte por las espaldas y usar un Petrificus Totalus. Tened en cuenta que puede haber hechizos que sean condicionales y activos, como el Petrificus Totalus, que se puede lanzar tanto a melee como a distancia. Además de los hechizos normales, contaremos con magia antigua, la cual parece que solo podremos usar al llenar cierto indicador. Ya tenemos una cierta base de conocimiento de hechizos, y sabemos que los enemigos tienen el mismo conocimiento que tú. Es por ello que al igual que nosotros podremos desviar hechizos e incluso devolvérselos a quien no los ha lanzado, el enemigo puede hacer exactamente lo mismo. Cuando se trata de un solo enemigo, puedes concentrarte en lanzar y desviar. El verdadero problema surgirá cuando hay un grupo de ellos, por lo que deberemos de sincronizarnos para mantenerlos controlados a todos. Esto no quiere decir que sea fácil combatir con un solo enemigo, ya que el enemigo puede tener gran cantidad de vida o inmunidad a ciertas magias, como por ejemplo, puedes usar un Lenguardian Leviosa sobre un mago, pero no sobre un troll, principalmente porque este hechizo no funciona con seres vivos, pero sí con su ropa. Todo este sistema de combate ha sido definido gracias a las imágenes del trailer y a una filtración de un usuario de YouTube que nos ha podido mostrar al menos parte del interfaz que tendremos dentro del juego. Si os ha gustado la explicación y quisierais más detalles al respecto, dadme un like e indicádmelo en los comentarios para generar un segundo vídeo explicando con más detalle el combate y los hechizos. Igualmente os dejaré en la descripción el enlace del canal del usuario que hizo la filtración de la interfaz. Y ahora comentamos la parte que muchos esperabais con ansia, fecha de salida del juego. Pues, aunque no se ha dicho nada oficial, todo apunta a que saldrá a primeros de diciembre, y por decir una fecha exacta, esta podría ser el 6 de diciembre, fecha en la que estará disponible el propio libro del juego como podemos ver en Amazon. Además, os informo que aunque no es oficial, está asegurado que podremos realizar la precompra del juego y tendremos tres versiones a escoger. Estándar, que cuenta con el juego base, Deluxe y coleccionista, las cuales cuentan con objetos de coleccionista y con tres días de acceso anticipado al juego. A día de hoy no sabemos cuándo se podrá realizar la precompra. Por último, y no por ello menos importante, si os pasa como a mí, que todavía no sabéis a qué casa pertenecéis, os dejaré en la descripción del vídeo el link oficial de la página de fans de Hogwarts, donde haciendo una serie de pruebas y respondiendo a algunas preguntas, se os asignará tanto casa, como varita, como patronus. La verdad es que las pruebas son bastante entretenidas y, oye, ya que vamos a empezar, ¿no? Pues qué mejor que de manera oficial, ¿no? Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chaito!